Ya te tengo, me he dejado la semilla pero me he venido para aquí Con mi gente que bueno mi hermano Todo el río el mañaron Estamos empezando Vamos junto con el corazón Venga carlo mi hermano ¡Ese es suyo! ¡Ese es mi reo! ¡Dónde los dos! ¡No, ya me hay que ir a nada! ¡Dónde todo el mundo! ¡Por la gente de las paludas de todo el mundo! ¡No por la gente que mande, por la gente que sale en la tierra! ¡No por la gente que mande, por la gente que sale en la tierra! ¡Ande todo el mundo igual! ¡Y el que lo pueda, que le junto a la tierra! ¡Vámonos! ¡Vamos a trabajar con el corazón! ¡Vaya! ¡Alba, Dios! ¡Aquí todos los trenes! ¿Cómo es el que le queda? Como es el que le queda, me acuerdo. ¿No te mandes tú? No te mandes tú. No te mandes tú. Me mandes tú a mi manita. No te mandes lo que le haces. La gente que está aquí, ya lo miramos. Nosotros también hay piarmas. Hay mucha gente que es la que le manda. La gente que está aquí, va a quererla. Sí. Venga, Leonardo. Está subiendo, ¿no? Lo leo, Carlos. A ver, ya. ¡Bueno, palarte! ¿Qué hagas? ¡Qué hagas! ¡Listo! ¡No está mandado aquí!